Hasta final, pero no se logró. Sí, la verdad, un partido muy difícil. Sabíamos que teníamos que ganar este partido para estar en la siguiente fase, pero no se nos dio el resultado y pues ahora pues no podemos estar haciendo nada y ya a la casa. Un partido de muchos goles y mucha intensidad. ¿Qué le faltó a El Salvador? Son errores puntuales que siempre tenemos nosotros, que tenemos que arreglar siempre y nos pasa factura y ahí están los goles. Muchas gracias.